¿Qué hay que hacer para imprimir nuevo impulso? 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 ¿Qué hay que hacer para imprimir? ¿Cuál es el camino que se está abordando y cuál es el formato, el diseño que se armará para que todos puedan caminar hacia el mismo camino de tratar de sacar mediante este mecanismo de seguros el sector agrícola adelante? ¿Qué hay que hacer para imprimir nuevo impulso? ¿Qué hay que hacer para imprimir nuevo impulso? ¿Qué hay que hacer para imprimir nuevo impulso? El clima es inmanejable, lamentablemente. Es así. Pero creo que todas esas fuerzas se están juntando positivamente y sin duda que mirando hacia adelante, porque los bancos van a poner plata, si miran para adelante y dicen, bueno, la próxima zafra de soja tiene un seguro que respalda cualquier problema climático, los bancos van a ir para adelante y de esa forma el productor va a poder volver a sembrar y va a poder empezar a pagar lo que debe de atrás o lo que quedó debiendo de atrás. Yo creo que todo eso se está trabajando muy bien y se está trabajando con mucha agilidad, que eso es lo más importante de todo porque los tiempos corren muy rápido. Y la próxima zafra de verano sobre todo deberá esperarse que sea como la del 2017, pero de eso depende el clima también y el ánimo que se le pueda imprimir a los productores y a los operadores. Desde la Federación Rural y del lugar que me toca ocupar en este momento, le voy a poner el máximo empeño e inteligencia que Dios me haya dado para poder llegar a conseguir esos recursos y se vuelva a sembrar. Porque además no solo uno mira por el productor, por la economía del país, por las posibilidades del país que pueda tener en mejorar sus cuentas, todo eso que uno siempre trata de que las cosas mejoren para todos, porque no creo que a nadie le interese que el país sea un desastre, sino que la agricultura está muy relacionada a la ganadería y eso hay que empezar a entenderlo. Todas esas siembras que se hacen muchas veces de yorgo y maíz que se hacen en complementación con la soja, muchas veces es la comida que se usa para engordar los ganados. Así que si será importante mantener ese sistema funcionando y que todas esas maquinarias que andan por todo el país se pongan a trabajar a 100%. Obviamente el concepto actual de la ganadería, con las tecnologías que se aplican, la ganadería cuanto más cerca de la agricultura mucho mejor, precisamente para obtener a menor costo la alimentación necesaria a fin de terminar ese ganado necesario. Es así y lo que hablábamos anteriormente de ese aumento en la ganadería, ese crecimiento en la ganadería está muy relacionado a la agricultura. Pero siguen por allí vigentes los altos costos y siendo esa una limitante fundamental para el desarrollo de la ganadería y la agricultura en el país, es decir, de todo el sector agropecuario, de todo el sector productivo. Sin duda que es así. Poder sembrar soja en Carahuatá o en Bichadero, en todas esas zonas que hay excelentes tierras y excelentes posibilidades de sembrar soja y de hacer cantidad de cosas cuando uno ve lo que cuestan los fletes, es entendible que mucha gente diga, bueno, eso no doy más, acá no puedo sembrar más soja. Y eso no puede pasar. Eso en el Uruguay hoy en día no puede pasar. Uruguay máximo flete 600 kilómetros. Uno va a Paraguay y de repente tienen fletes de 1500, va a Brasil y de mucho más para llegar al puerto y sin embargo lo pueden hacer y desarrollan zonas increíbles. Así que pongámonos en serio a trabajar con el tema del gasoil. La Federación Rural en estos días va a estar tirando algún comunicado, va a estar haciendo contactos con ANCAP directamente, va a seguir con el Ministerio de Economía peleando para que el gasoil tenga un precio adecuado. Se había descartado de plano, por parte del equipo económico, mover el precio del gasoil hacia abajo o generar un gasoil productivo, como podría llamarse. Somos porfiados, Jorge. Vamos a seguir insistiendo. Sea este gobierno y sea el próximo gobierno que venga, vamos a seguir insistiendo porque estamos convencidos que Uruguay tiene que tener el gasoil al mismo precio que Brasil, por lo menos. Como ese objetivo. Ahí se van a solucionar cantidad de problemas y ANCAP va a facturar más y el gobierno va a recaudar más. Además de todo eso, algunos temas relacionados con la calidad del combustible conocidos en los últimos días dan pie para pedir cada día más la importación de un combustible de buena calidad y de un mejor precio para la producción. Sin duda. Yo creo que eso ANCAP lo ha notado y tendrá que tomar los recaudos necesarios. Algo se habló con la parafina que está relacionado al biocombustible, a lo que se le agrega biocombustible. Así que digo, creo que los recaudos se tomarán. No estamos en condiciones de tener un combustible malo y que se rompan maquinarias por eso. ¿Dejó de ser un problema para los costos o para la ecuación económica del agro el dólar? Se habla menos en estos días. Obviamente una situación mundial relacionada con el dólar impactó en el dólar a nivel interno y bueno, de algún modo benefició al sector agropecuario. Yo creo que sí. No sé si es el nivel necesario, pero sin duda que mejora esa ecuación. Y bueno, Dios quiera que Uruguay tenga el dólar al precio que tenga que tenerlo. No, no, no. Al necesario para poder ser competitivo. Y que eso no sea de un momento a otro porque sabemos que esas subas muy radicales del dólar perjudican a otra gente. Lo tenemos claro. Así que lo que nos gustaría es que el dólar vaya yendo a su lugar para poder ser competitivo con nuestros vecinos y con países como Nueva Zelanda y Australia que continuamente están devaluando la moneda para ser competitivos. Y eso es lo que uno quisiera de Uruguay. Otra de las limitantes para el transporte, sobre todo de la materia prima que se produce en el país, hasta hace poco eran las rutas. Siguen siéndolo, pero quebremos una lanza. Nosotros que andamos mucho por el interior del país y usamos muchas rutas, hemos visto alguna mejora notoria en algunas rutas nacionales. Totalmente de acuerdo, Jorge. Y lo decimos, lo he dicho en otros lados, con total tranquilidad. Falta muchísimo por hacer, pero vemos que el gobierno y el Ministerio de Transporte está haciendo un esfuerzo enorme por arreglar cantidad de rutas. Así que agradecidos estamos porque sabemos que eso nos cambia la vida a la gente del interior y cambia la producción ni que hablar. Creo que este gobierno y la fuerza que gobierna el Frente Amplio han entendido que es sumamente necesario tener buenas rutas. Y creo que están haciendo un esfuerzo enorme y lo reconozco. Como invitamos al Ministro Rocia a la Federación Rural hace un año atrás, lo vamos a volver a invitar para reconocerle, porque creo que las cosas tienen que ser así, Jorge. Bien, me quedan una cantidad de temas que vamos a tratar después de la siguiente pausa. Me gustaría hablar en ese tramo de la relación que hoy día tiene la Federación Rural, la Asociación Rural también, las demás gremiales, con el movimiento Un Solo Uruguay. Ese movimiento que apareció en enero de este año y que ha movido el piso y el tema informativo permanentemente. Y bueno, está bueno saber cuál es la relación hoy y cuál es la posición que tiene la Federación Rural frente a este movimiento. Pausa y retornamos.